Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, bienvenido una semana más a este canal. Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul todo de ropa de deporte, porque es que ha coincidido así, no es porque... Tengo cositas de una página online, tengo un bolsón de sprinter que cogí un montonazo de rebajas ya de último... Para ahora de final de agosto y he hecho un pedido, que esto no es de rebaja, es normal, de temporada, de la nueva temporada de otoño en Decathlon. Así que si no te quieres perder todo este super haul de cositas, de ropita de deporte, quédate ahí donde está y como se dice, dentro del vídeo. Pues bueno chicas y chicos, voy a empezar el haul y os voy a empezar enseñando unos conjuntitos que son de esta tienda online. Hoy es Shop, que es una tienda online de ropa de deporte, de conjunto de deporte, la verdad es que son buenísimos. Y de esta tienda me han dejado código de descuento del 10%, es Elena García todo en mayúscula, Elena con H, Elena García junto y en mayúscula. Y en esta web podéis conseguir el 10% de descuento en los conjuntos que os voy a enseñar. Y la verdad es que yo que recuerde pedí cuatro, que son estos cuatro de aquí, que os voy a enseñar ahora mismo. Y me mandaron esta bolsa, que no recuerdo yo haberlo pedido esto, o sea, haber pedido más cosas de los conjuntos y pone como una interrogación y un asterisco. Y yo creo que es como que te lo, por ser yo o no lo sé, pero me la han mandado como en plan sorpresa de regalito. No lo sé, no estoy muy segura, pero ahora lo vamos a abrir y lo vamos a ver. Bueno, os voy enseñando los conjuntos como las que ya me seguís por el canal de blog, que si no me siguen, familia bombonas, os lo dejo por aquí, os dejaré el link por ahí. Estoy intentando ponerme un poquito en forma. Tengo una bebé de seis meses, recién cumplido, hasta ahora de aquí para atrás poco he podido hacer. Si escucháis ruiditos que la tengo aquí enfrente, literal no puedo hacer gran cosa, ni de deporte, ni de la casa, ni de grabar, ni de nada. Por eso estoy un poquito más ausente este mesecito, porque es que no para, quiere moverse, quiere gatear, quiere estar en brazos, quiere estar restando como un gusano. De todo y en todos lados lloran, en la maquita, en la cuna, así que vamos a ver si me deja grabar este vídeo, porque tampoco duerme mucho, en fin, no os cuento mi vida. Pero que, que eso, que estoy intentando todo, digo, ¿a qué estoy hablando yo esto? Que estoy intentando ponerme otra vez en forma y hacer un poquito de deporte, de entrenamiento, aunque sea aquí en casa. Y estos conjuntos me gustan muchísimo, porque son hiper cómodos. Y yo esto por la mañana me levanto, me visto, me planto mi conjunto deportivo. Voy a llevar a las niñas al cole, vuelvo, y si en algún momento de mi vida se me ilumina, y tengo media horita, pues ya estoy vestida y hago deporte. Y si no, pues también me sirve para vestir durante el día a día, porque tengo que ir muy cómoda con las dos peques, y voy mona y voy comodísima. Y el primer conjunto es este de aquí, tiene la cinturilla súper elástica, luego todos estos conjuntos llevan como un refuerzo debajo del culete para que te levantes, y son pues larguitos, hasta el tobillo más o menos. Bueno, son muy elásticos, este es en tono rojito, ahí tiene la marca de ellos, y este es talla S. Este me lo he pedido en talla, bueno, creo que todos me lo he pedido talla S. Estiran bastante y recogen muy bien, me lo estaréis viendo puesto, pero quedan genial. Pues este me lo he cogido también, si yo viene en conjunto con el top deportivo, la espalda es así y lleva su relleno que también se lo puedes quitar por aquí, lo puedes quitar o dejárselo. Y por ahí viene otra vez la marca y todo con, pues eso. Súper bueno, la calidad es muy buena. Ese uno, yo voy a ir rapidito, este en azul, este azul me encantó porque me chifla este azul. Y que decir, tiene que el código de cuentos, los links a estas prendas lo dejaré todo, a esta y a todas las que, a todo lo que encuentro lo dejaré en la cajita de información. Este es también talla S, mirad que azul más precioso, no sé si en cámara se aprecia, pero es un azul súper bonito, larguito y este, el sujetador, es más, es diferente, es más así como de tirantito, básico, como sostén, lo mismo tiene sus rellenos por los lados, son cualquitas, se las puedes dejar. Y viene súper completo y súper bonito. La tela es muy elástica y es muy buena. ¿Qué más cositas os enseño? Bueno, este otro de aquí, este es un conjuntito negro, básico, este en vez de ser la tela tan finita, a ver si lo podéis apreciar en cámara, es más como, hace como unas rayitas que no sé, al ser negro no sé si se aprecia, pero lo mismo, este viene como más pequeñito, este seguramente se lo ve a mi hermana, porque viene bastante pequeñito, y este viene el pantalón negro con el top, así, con los tirantitos más anchos, súper completo también, con su, lo mismo, con la marca ahí puesta, su relleno y todo, 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 genial. Y el siguiente que pedí, este lo pedí de pantaloncito corto, porque ahora en agosto está haciendo una calor increíble, increíble, y cuando ponga a entrenar, es que no sé ni qué ponerme, porque hace muchísima calor, y mallas largas ni de broma, ahora que verán. Entonces me pedí este, que es de mallita, pero de pantalón corto. La cinturilla, bueno, está todo lista, aquí viene la marca, y por el lateral de la pierna, pues lleva esa rayita. También lo veréis puesto como queda, está súper bonito, y la parte de arriba, también talla S, la parte de arriba es así, que me gusta mucho, y la espalda es así, súper bonita, me gusta muchísimo. Y en la bolsita esta, vamos a ver juntas, qué es lo que es, porque es que, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Es azul, y es un top, es un top. En este azul eléctrico, súper bonito. Ahí lo podéis ver, este azul me encanta, y la espalda, mirad qué mona. A ver si se aprecia. Con esa abertura, y los tirantitos así, me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este, tanto el negro, como este azul, hace un contraste ahí, súper chulo. Que lo puedo combinar. Pues eso por ahí, los links y todo, lo tendréis en la lista de información. Y ahora me meto de lleno. Voy a enseñar lo de Calón, que es para mi niña, y me meto de lleno con lo de Sprinter. Que sí es para mí. A mi niña, recomendación para las que tengáis niñas. Estos son los mejores chándalos de la vida, del mundo mundial. Lo voy a abrir todo aquí con vosotras, porque me tocó lo que voy al cartero, y ni siquiera, de la calor que tengo, no apetece ni abrir estas cosas. Pero bueno, yo ya lo enseño de cara. Porque ya había chándalos que estaban agotados. Y lo he comprado ya, es de temporada, esto no es rebaja. Lo he comprado todo de la siguiente temporada y ya había cosas agotadas. Bueno. Por aquí me sale este pantaloncito, que es de... De talla 6 años. Este es lo que no sé, 115-124, sí, yo creo que sí. Son un poquillo más cortitos, como dijéramos, de este... Piratas, no. Estilo corsario. Son un poquito más cortos. Ni largos ni cortos, para ahora, para el entretiempo, para septiembre y todo eso. Luego le cogí estas mallitas también, de 6 años. Estas sí son largas, son en tono moradito. Que esto es lo que yo le pongo más para el cole. Y le cogí también esta camiseta. Talla 6 años. Es de estas térmicas, en negro. El cuellito así, y por atrás la espalda. Es así, también muy deportiva. Y luego, de estandita, le cogí este, que me parece puro amor. Ella ya del año pasado tiene unos naranjas, como así, foforitos. Y este año se lo hemos cogido en azul marino. Y celeste turquesa, que mirad qué bonitas las cremalleras, los acabados. La parte de la manga es súper bonito. Con las mallitas. Las mallitas son así. Ahora voy a abrir para que las veáis. Lleva también los detallillos en verde menta, en la parte baja y en la parte del culete. Quedan genial. Hacen un cuerpazo súper bonito y son súper, súper cómodos para las niñas. Y este... También se lo hemos cogido en este gris con rosa. Que me parece espectacular y preciosísimo. Así que esto es lo que le he cogido desde Calón a mi chiquitilla. Y ahora ya os enseño lo de Sprinter. Y bueno, ahora ya me meto de lleno en las cosas de Sprinter que cogí para mí. Pero antes os enseño dos cosillas que las había metido ahí, porque las compré el otro día, cuando hice la compra en Lidl. Que ponen estos calcetines que son deportivos. Se los cogí al bombón, son para hombres. Y dice que son como runner o algo así. Sí, como para correr. Así que se los pillé y a ver qué tal. Qué tal me dice cómo son. Y esta faldita que estaba a 5 euros. Que es de la marca de ellos de Esmara. Que pone España 40, Europa 38. Y era la última que había. O sea, la única talla que había. Y me la cogí porque estaba deseando tener una faldita vaquera blanca, pero me está grande. Así que tendré que devolverla. Que digo, por 5 euros tenía muchas ganas de tener una falda blanca, pero me está grande. Y creo que o no había más tallas más pequeñas o no lo sé. Y ahora me meto con Sprinter. Que pillé rebajazas. Esto sí es verdad, que pillé rebajazas. Esto estaba... Me pillé estas sandalias que me parecen súper bonitas. Habían muchísimas. Pero me cogí estas. Con tachuelitas en color champán. Tachuelitas. Y la suela me gustó mucho. Con esparto blanco y marroncito. Y estas valían 15 euros. Bueno, es de la marca de ellos. De Silver. Costaban 15 euros. Y se quedaron en 9,99. Y creo que a mí me costaron 7,99. Estaban más rebajadas. Mi talla 39. Y son muy cómodas y son bonitas. Y me las cogí por ahí. Y luego, ¿qué más cositas me cogí? Bueno, cogí para Jimena estos calcetíncitos fila deportivo para ella. Que traen unos azules, unos moraditos y unos en rosa. Y estos, no sé a cuánto salían, pero creo que a 3,99 o cosas así. Que no lo pone aquí el precio. Y estos blancos básicos de la marca de ellos. Del 27 al 30, que ella ya tiene el 27. Y estos se costaban a 2,99 el pack de 3 calcetines. También se los pillé para Jimena. Y ahora me sale toda la ropa que la voy a volcar por aquí. Porque me cogí varias cosas, lo mismo para hacer deporte. Y es que estaban muy bien de precio. Estaban muy rebajadas. Este top me lo cogí, queda así como de licra. Me parece chulísimo. Es de la marca de fila. Hace como ese desteñido en blanco y negro. Pero por atrás es rosita. Y queda súper, súper mono. Y este estaba rebajado de 25 euros en la talla M. De 25, luego se quedó en 20 y luego se quedó en 14. Así que me parece que está genial. Y pues eso. Me gustó mucho la licra. Es bastante buena para los leggi así básicos en negro. Que yo diariamente pues visto así muy cómoda. Luego vi este de aquí que también me gustó muchísimo. Es como crop top. De la misma marca de fila. Ahí lo podéis ver. Hace aquí abajo como un nudito o un cruzadito. Que me gusta muchísimo. No queda pegado, pegado. Queda por abajo anchito. Ahí lleva esto que es como si fuese de goma. Y por atrás básico de florecita en rosa y negro. Que me gusta mucho. Y este es lo mismo. Este es talla L. Costaba 16 euros y se quedó en 7,99. Que me parece que está bastante bien. Y queda muy bien pues con las mallitas y unas zapatillas de deporte. Queda muy bonito. Este también me gustó mucho. Es un top cortito. Crop top. De la marca EJES. O EJES. O como se diga. Por delante es de tirantito regulable. Así normal. Básico. Y por atrás lleva el simbolito ahí. Como de goma. No se transparenta. Aunque sea blanco. Es de doble tejido. Y no se transparenta nada. Y este lo mismo valía 20 euros. Y se quedaba en 7,99. Así que se vino conmigo. Porque lo mismo para los vaqueritos altos detalles. O un leguí negro. Me parece que va súper bien fresquita. Y bien. Otro top que me cogí. Este de aquí adidas. Aquí. Por aquí adelante. Es rosita. Bebé. Que me flipa. Aquí lleva en las tres listas. Como en... No sé si es verde o es gris. Pero haciendo como de camuflaje. Y aquí lleva muy simple el logotipo en blanco. Por atrás es redondito la espalda. Como yo digo crop top. Pero queda anchito. Y este costaba 20 euros. Y se quedó en 9,99. Que también está genial de precio. Y por último de los top. Me cogí este. Que es espuma. En blanco. Cortito también pero ancho. Y este. ¿Cuánto costaba? Este también tenía rebaja. Este no tiene la etiqueta. Pero lo mismo. De 17 euros. Se había quedado en 9 o cosas así. Que también estaba genial de precio. Y con un leguí negro. Pues me gustó también mucho. Para las zapatillas. Todo ropa de deporte. Y la joya de la corona. Lo último de lo último. Que me encantó. Porque yo soy muy de este rollo. Y visto mucho así. Es este monito fila. Es como de chándal. Tiene para anudar ahí el cordón. Y luego tiene bolsillito. Lo mejor de todo el precio. Que de 30 euros. Se había quedado en 12,99. Y esto con mi Convert. Es que me gusta muchísimo. Para por las tardes. Ahora en verano. Para septiembre. Todavía te lo puedes seguir poniendo. Me gustó muchísimo. Así que ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que les haya gustado. Si es así. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que van a venir muchos vídeos. Muy variaditos. Y ya está. Pues era un poquito de finales de rebaja. Y cositas de nueva temporada. Ya de cara. Pues a la vuelta al cole. Para mi niña. Y que si te gusta este tipo de vídeo. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que Youtube te avise. Cada vez que suba nuevos vídeos. Que nos vemos muy prontito. Que si ya estás terminando las vacaciones. Pues que acabes de disfrutar mucho. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un beso y... Chao.